¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí vamos a seguir con este canal, crezca o no crezca Al menos me sirve para conocer Juegos indies nuevos, para disfrutar Y para compartirlos con vosotros, ¿vale? Aunque no crezca y consiga un millón de suscriptores Lo cual no va a pasar jamás Me da bastante igual, me sirve pues eso, para conseguir Indies nuevos, mostraroslos y con suerte pues Que la gente los compre, ¿no? Si les gusta Eh... ¿Qué es esto? Fuera de servicio Esto era lo de mejorar, ¿no? Teníamos dos cosas nuevas, tío Mata a los siguientes enemigos y insultarás corazones extra Esto te bailoteo, nina Venga ¿Esto qué era? A los personajes O sea, no me acuerdo de nada, eh La seed La torta rota Vámonos, papitos A ver qué nos depara este episodio Me gustó mucho este juego, eh Y algunas personas me lo habéis pedido en los streams Hey, Javier, ¿qué pasa? ¿Vas a volver a jugar New Navis? Pues mira Tengo ahora mismo la serie Forager De Don't Starve Y... Y esta La de Westmark Maynor No sé si la terminaré Porque el juego no acaba de gustarme del todo Debería serlo Debería terminarla Pero es que el juego, no sé, me... Eh Ya veremos ¿Cuáles eran los mandos? No llega el disparo, eh Ey, muévete No, agáchate Hostia, el Catulo este Es que el disparo no llega, tío Ahora Joder, es que el Catulo este, tío No llegaba, eh La bala no llegaba Ah, si me pongo a Melee Pego a Melee Cinco monedas No, gracias Si te pones a Melee Le pegas a Melee Al barril, eh Una llavecita Un escudo Un teletransporte Esto es el boss Pero no voy a entrar todavía Lo que me he dejado Creo que una habitación atrás ¿Hay un cofre? ¿Una otra habitación? No lo he visto Nice Tu, 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 tu ¿Hay enemigos aquí? No tiene pinta Ahorita son seguras En las cajas no hay nada No hay nada En las cajas Qué raro, ¿no? Tío, todo se rompe con bombas Todo se rompe con bombas Por cierto, en el episodio anterior Me habéis dicho que no tenía que haber cambiado El arma llave Pero, a ver Por probar, ¿sabéis? Mi primera partida Quería probar todas las armas E irlas conociendo De todas formas Llegué al primer Al primer director, eh Que no está nada mal El primer director No está nada mal, tío ¡Muévete! Ey, me fastidia un poco Que todo se abra con granadas, eh No os voy a engañar Me fastidia un poquito Es un poco molesto Que todo se abra con granadas Bueno, todo no, evidentemente Pero Fallido Tengo un montón de llaves Ahí no hay nada Tengo un montón de llaves, tío ¿Veis? Más granadas Hola Y en los barriles no hay nada, tío Mira, granada también ¿Qué está pasando? Vale, ¿esto qué es? No sé qué es cada cosa, eh Espejo de mano Jugador 2 preparado Quiero un arma nueva Voy a llevarme esto Cuanto más enemigos alcance sin parar Más daño causa tu arma Hostia Jugador 2 preparado Es la película, ¿no? Ready Player One Es un guiño, supongo Mira, mira Más granadas No he podido coger Ni un solo cofre De esta habitación Bueno, de ninguna habitación Encima hay una pared Ahí que se puede romper Qué vergüenza, tío Vamos a esta habitación primero ¿Dónde estaba? La habitación O sea, cuanto más daño hago Sin fallar Gerier Gerier, eres tontísimo, hijo Vale ¿Qué me ha dado? Se ha puesto una barra morada abajo ¿Qué es esa barra morada abajo? Medio corazón Qué rico Joder, me sale algo en las cajas Gracias Creo que el potencial Uy Una granada Hola Vale, quedo con esta granada Aquí no, desde luego Romper eso no, desde luego Porque aunque consiga esa moneda No tengo para entrar en la tienda Vale, que puede ser lo más beneficioso Había un cofre violeta Pero el cofre violeta No me parece muy óptimo, ¿no? Mira esto, por ejemplo Ah, perfecto Que tengo que darle dos granadas Vale, maravilloso No me gusta esto, ¿eh? No me gusta esto de las granadas No me gusta un pelo Esto era un desafío, ¿no? No entré Ah, vale, que tengo que romperlo En fin, tío Me estoy mosqueando ya, ¿eh? Con el tema de la puñetera granada Podría haber roto la puerta Podría haber roto la pared que estaba ¿Sabéis? Para romper Vale Me acabo de dar cuenta ahora Vale, no pasa nada Tic De los vídeos del móvil TikTok Y al daño que hace el arma, ¿no? Cuernos diabólicos Aumenta el daño de tu arma Y el daño cuerpo a cuerpo No te preocupes Para repetir la ansiedad de sangre fresca Vale, estupendo Me he dejado una cantidad de cosas Por no tener granadas Que es una locura, ¿eh? Es una vergüenza No una locura, una vergüenza Aumenta el daño de mi arma ¿Cuánto? Me gustaría saberlo Otra pared de granada Al final me enfado, ¿eh? Al final me enfado de verdad Ahí va No me acordaba de eso Mete bien mi arma, ¿eh? Que es la barra morada de abajo Oh, ¿una espadita? Espada de sombra Nada es verdad Todo se ha permitido Pero no me hagas daño de arma Cuando atacas por detrás Le da sin querer Osito Ahora se ha puesto rojo No entiendo Eso me lo tendría que explicar Con algún tutorial o algo Estaría bien que lo explicasen Lo de la barra esa O si me lo explicaron Ya no me acuerdo Si me lo explicaron En algún momento Ya no me acuerdo Por cierto Mis cuernitos Ya no los veo Vale, ¿qué hay aquí? Esto con que se abre Ah, vale Estupendo Otro huevete Madre Como aumenta el daño Del arma, ¿eh? Cuando atacas De forma sucesiva Juli Aquí puedo entrar Porque esto me pide llave Y llaves tengo un montón Uy, un helado ¿Esto qué es? El helado de vainilla Cuanto más huevos tienes Más daño hacen tus balas Ojo, tengo cuatro Uy, el tamaño de la bala, ¿eh? Ostia, el daño que tengo que hacer Ojalá poder verlo Ojalá tener la estadística De mi daño Es que hago un montón de daño Vale No eclosionéis Quedaros así, por favor Espérate Huevos Si han eclosionado No cuentan Más granadas Maravilloso Estupendo La barra roja Mira, me han dado una granada La barra roja aumenta Cuando recibo daño ¿Vale? Pero La barra morada Joder, macho La barra morada No sé qué hacía No, no voy a entrar ahí Paso Uy, minimis al juego Perdón La barra morada No sé qué hacía Bueno Me pincho Esto es una puta vergüenza En serio Esto es una vergüenza No puede ser, tío No puede ser Remington Dios de las armas Contracción me enfrente No me acuerdo Creo que no Mira el tamaño De la bala, tío Ah, lo he reventado bastante Ahí Uy Venga, qué falso, tío Me das al final Frasco de alma Dentro de la botella Se oyen susurros Añando un reciente corazón Y recupero algunos corazones Tío, en serio, eh Lo de las paredes rocosas O me das más granadas O las quitas Dos ya Es para entrar aquí Algo bueno, espero, eh No, tío Se están riendo de mí Se están riendo de mí Se están riendo de mí Eh, algo está pasando, eh Algo pasa Algo pasa Tengo algún objeto Que crea paredes Que crea muros ¿Qué es esto? Tú no provoca más daño Como estás a tope de corazones Hostias, el daño Que tengo que hacer, ¿no? Uf Y más huevos, además Buah, el daño Que tengo que hacer Me falta velocidad Ataque sin más Inclusión fallida Dame el cristalito Más Más muros Más muros Más muros Ahí no puedo ir Es que no 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 quiero entrar ahí Si tuviera el arma Que me hacía volar ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha tocado? Ha sido el osito, ¿no? Doctor azul Recoge corazones Y tiene la posibilidad de darte escudos Mola Otra granada ¿Ves? Un sonido extraño Se ha llenado la barra roja, ¿eh? Por el daño recibido Pero no sé muy bien ¿Qué es? Cristales no me hacen falta Tengo un montón de cristales, ¿eh? Por gastar Ah, los recoge Los corazones Y me los cambié por escudos Ah, está guay Ah, este es fuerte, ¿eh? Este es fuerte Vale, dinero Puedo entrar No tengo llaves Pero me pides Tres cristales Vale, sí Hay un montón de cristales por ahí ¿Qué es esto? 50 No puedo comprar nada Un escudo No, no voy a comprar nada La música mola, ¿eh? Vale, gracias Ah, ey Ey, 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 ey Crack Gracias Se lo han marcado, ¿eh? Doctor azul Aquí hay un cofre, supuestamente ¿Hola? ¿Dónde está? Ah, arriba Muévete Eso no pienso cogerlo No les doy Ahora No, pero no No eclosionéis Si me gusta como estáis Así, chiquitos Me gustáis así Ahí Buena Ahí va No le vi a ese Cinco monedas Tengo para el arma, ¿eh? Que está en la tienda Pero voy a caerme con esta El daño aumentado Mola bastante No puedo entrar ahí Y no tengo llave para entrar aquí Ay, señor Pues nada Al boss Johnny A este le combatimos En la prisión anterior Joder Joder Es súper difícil de esquivar eso, ¿eh? Joder Vale, se muere ya Me parece complicado de esquivar eso, chaval Es mejor apuntar sin reflejo en los ojos Aumenta el lío de tu arma Gafas de guardaespaldas Nice Vale, vámonos Lo del eco en la lejanía Sí, no sé Sigo sin saber lo que es, ¿eh? La barra roja El valor de tu fe Ay, ¿qué ponía? El valor de tu fe, no sé qué Y ya no tengo barra roja No entiendo Ahora tengo barra violeta ¿Me la compro? Tiene buena pinta, ¿eh? Hambruna Enfrentate tu miedo Consigue un huevo de plata ¿Lo probamos? La otra me gusta mucho Pero por probar, ¿sabes? Vale, dos cofrecitos Tanto mal Ahí va, que persigue Eso me flipa, ¿eh? Vale, eso me gusta Arma teledirigida Que OP, flor Disparte automáticamente Vale, dividido a los enemigos En muerte Y ahora a todos los enemigos De la sala Puedo gastar los cristales Para conseguir escudo Está muy guay La puta La que tengo X disparos Me gusta Me gusta mucho esta arma Buah, está muy bien Esta arma, ¿eh? Está muy bien Muy eco de nieve, niño Voy a arrasar a la bola de nieve Que congela ¿Activa? ¿Activa? Ey, no puedo activarla ¿Por qué? ¿Cómo se activaba el arma? Era con clic derecho No me deja activarlo ¿Aquí? Tampoco ¡Guau! Abre No puedo activarlo No puedo Era con clic derecho No me deja, ¿eh? Gente, no me deja No sé por qué Pero no me deja A ver Controles Objeto activo ¿What? Claro, clic derecho No lo sé A ver Mi arma ¿Dónde está mi arma? Activo Consigues un huevo de plata Objeto activo Consigues un huevo de plata Que nunca se abrirá Cuesta 5 cristales ¡Ah, vale! Si lo tengo ya aquí ¡Ah, vale! Que lo tengo aquí Lo tengo aquí Nunca se abrirá Yo pensé que me daba armadura Ah, tío Yo pensé que lo del huevo de plata Era una armadura ¿Sabes? Pero resulta que no Está súper OP esta arma, tío Está súper OP Eclosión fallida ¿Y si el huevo nunca se abre? ¿Qué tiene de especial? A ver ¿No puedo verlo, el huevo? No puedo verlo Nunca se abrirá Cuesta 5 cristales El tío Le suda la polla Las barreras A ver Antes de seguir Voy a terminar por aquí Tengo la barra esta De morada A punto, eh La tengo a punto de caramelo De hecho, voy a ir a la tienda Estaría bien poder vender el arma que te quitas ¿Sabes? Estaría bien poder venderla El teléfono Me gustaría comprar el teléfono Ese 70 Mucho dinero No llego Buah, la bala ha golpeado El chisme Miezo de nieve, hermano Ha subido de nivel, ¿no? Voy a arrasar dos bolas de nieve Con los enemigos Dispar una cara de cantidad Vale No llego ahí No llego A ver, un momento Nah, no llego ahí, gente F Buah, que rotas hasta armas Claro, encima Con todas las mejoras De arma que tengo Voy super OP Una paloma Figura de barro El arte es en explosión Cada vez la posibilidad De que matara un enemigo Provoca una explosión en ti Mi arma tiene alitas Ahí va, ¿y esto? ¿Y esto? ¿Y eso es rojo? Bueno, vámonos, salvos Charlie Dios de las pastillas ¿Qué pasa, Charlie? Se ha enfadado Así lo combatimos ya, creo Ahí va, coño No le vi caer El arma es buena contra mobs Pero no es buena contra voces No sé por lo que estoy viendo Ahí va, Javier No seas tonto Javier, de verdad Hijo A ver, que no es de sports Ponte las pilas Aumenta la frecuencia de disparo Y la velocidad de movimiento Uh A ver Vale, disparo más rápido, ¿no? Buah, pero me han reventado Chaval Me han hecho un montón de daño Me han bajado la barrita esta Estaba a punto de terminarla ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entrar? No tengo llaves, ¿no? No tengo granadas tampoco Qué pesadilla las granadas Por favor Espero que sea un bug No sé muy bien qué ha pasado Es que no veo, tío Me atacan Y no veo a los enemigos atacándome ¿Y estas trampas? Un poco injusto esto, ¿no? ¿En serio me das eso? Me ha quitado el escudo Nada, me muero Me han quitado el escudo entero ¡Ey, ey, ey! ¿Qué es todo eso que tengo detrás? ¿Qué coño? Venga, perras Bueno, por cinco monedas Voy a probar Igual tengo suerte ¡Ojo! Hasta que no puedo abrirlo Joder, tío Pues nada Los monstruos con forma de célula No te atacarán A menos que tú los ataques primero Entonces irán a portes Sin cuartel Intenta mantener la calma Cuando te salten a la cara Vale, demasiadas preguntas En esta partida ¿Por qué hay tantos? Corazón mozo ¿Por qué hay tantos muros de piedra Al rededor de esta sala Al rededor de esta sala Puedes crear música Sala especial Busca las piedras Con las marcas de colores Y hazlas estallar Para abrirlas Y conseguir tu premio Voy a crear esto La sala especial Que me da maceta Un objeto nuevo, ¿no? Cae la posibilidad De que tu bala Se divida en balas extra Un hermoso despliegue de muerte El bar Voy con el tipo otra vez Que el tío al menos Mira, tengo personajes nuevos ¿Y estos? Estos no estaban, ¿no? Ha actualizado el juego ¿Y los han puesto? Ah, contenido descargable Vale ¿Qué hace Saya? Sujeto de prueba De uno de los experimentos secretos De Titán Es una experta con la katana Características Saya tiene dos formas de combate Para atacar a distancia Cuerpo a cuerpo Usa E para cambiar De pistola katana Amir Tiene unas habilidades mentales Extrañas pero fuertes Seis de vida tiene este tío Amir ve la descripción De los objetos Sin reconocerlos Sin recogerlos, perdón Pierde un recipiente de corazón En cada nivel Y vuela si no los tiene ¡Guau! ¿Los pillo, gente? ¿Los pillo o qué? Venga, gracias por el episodio, chavales Espero que os haya gustado Nos vemos para el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!